Marcita, Dios es amor, Dios es abundancia, abundancia de estrelas, de conchas, de natureza y Dios quiere abundancia en la tu vida, abundancia de dinero, de trabajo, de felicidad Dios quiere abundancia en la tu vida, deja entrar a Dios en tu vida y tu vida finchará de alegrías, tu conta bancaria va a explodir porque Dios es amor, Dios es abundancia olia cuantas conchas, olia cuantas conchas en Brasil hallamos con Marcia el vale das conchas es conchas, 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 conchas por todos lados Dios es amor, Dios es abundancia